A raíz de esto quería preguntarte por qué no solo has traducido literatura fantástica, sino que también has traducido novela histórica, por ejemplo. Cuando aprontas una novela histórica y una novela de ciencia ficción, ¿tú te enfrentas al libro de la misma manera? ¿Te requieren los dos géneros de un mismo trabajo? No, directamente no. No, porque... Novela histórica. ¿Tú sabes lo que son los fans de la novela histórica? ¿No se te ocurra poner en una novela ambientada, en la época previa al descubrimiento de América, no se te ocurra poner maíz en vez de cereales porque ponía cop en el original? No, no, te machaca. Tienes que tener muy claro que el escritor, que ahí, claro, no todos los escritores son iguales, pero es comprensible. El escritor se habrá documentado y está poniendo fechas, nombres de lugares, escenas, que el aficionado a la novela histórica va a reconocer. ¿Y que no se ha descubierto en el 93? No, no, en el 92. Y hay temas que admite... O sea, no, la novela histórica es que no admite margen de creatividad. No puedes ser creativo en ese sentido. Bueno, en lugar, la colina donde transcurrió la batalla decisiva de que te desvuelves, se llama así y así se tiene que llamar. En una novela de corte fantástico, para mí, y que me perdonen los traductores de novela histórica, pero para mí te requiere un esforzo añadido. Porque tenemos el nombre de una colina y ya... No tienes la garantía de que el autor, como se ha documentado, sabe que esa colina se llama así y existe. No, tú no lo sabes. Tienes que buscar si existe o no esa colina. Si no existe, le tienes que poner nombre. Ese componente desaparece, por supuesto, con la novela histórica o negra. Y para mí es lo más bonito de la literatura fantástica. Recuerdo, no quiero contar muchas batallitas, pero es que esta anécdota lo ilustra a la perfección lo que estoy diciendo. Cuando salió la chica mecánica a la venta, me escribió una persona, un lector, que se había leído la novela en inglés. Y acababa de empezar a leer la novela en español. Y me escribió, y me decía, tengo ganas de ver cómo has traducido el blisterrush, porque tiene que ser la caña, es una enfermedad de las plantas, que es blister, en inglés ampolla, y rush, que es óxido o errube. Y claro, como fue, pues fuego, ampollida. Y me dijo, no, si la bristerrush es un hombre en latín, pam, 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 eso es la roya vesicular, una enfermedad de las plantas, corriente y moliente, que tienes que estar al pie del cañón, tienes que estar pendiente de que no se te pueda un término inventado por uno real, y viceversa. Eso, o sea, te mantiene en vivo hasta la última fase de una novedad de parte fantástica. Todo eso existe en una documentación, es decir, por ejemplo, la ética mecánica, que tiene un montón de términos de biología y de horticultura, y de genética, que supongo que te requiera una preparación o unas consultas importantes, no solamente es sentarse y ponerse a traducir, aparte de glosarios y términos y demás, tienes que saber, como acabas de comentar, efectivamente que eso existe, y un poco también lo que es, para... ¿eso te lleva mucho tiempo? Es importante. Es un... Lleva una parte considerable de mi tiempo, desde luego. Tú date cuenta que estás escribiendo, volvemos a la novela histórica, estás escribiendo lo que hizo Caster en... Iván a caballo, en ese libro de caballería, y vas casi, casi... Ya no hay términos extraordinarios, vas casi, casi redactando, mecanografiando, pasando a máquina de lo que escribió el autor en inglés. Y una página, y otra... Bueno, este término es lo que te buscas, pero vas rapidín, como quien dice. En cambio, claro, una novela de estas características, tan pronto estás hablando de... Enfermedades relacionadas con el corte cerebral... En la vida. ¿Es corte o es corte cerebral? Ya estás buscando. Has perdido una hora en esa hora, ibas a hacer tres páginas, pero has perdido una hora con un término. Y biología, y psicología, y astrofísica. Un montón de temas. Si yo tuviera memoria fotográfica, memoria idéntica, y me habría vuelto loco ya. ¿Vale? Porque... Estar con miles de páginas al año, y si se me quedara todo lo que yo traduzco, lo bonito de esto es que, aunque a mí se me olvide, porque se te tiene que olvidar muchas, muchas de las cosas que traduzes, luego el lector lo disfruta. Y tú sabes que te has esforzado al máximo para que el lector lo pueda disfrutar. Que si el lector, por casualidad, es biólogo marino, pues diga, pues mira, pues es verdad, es que el pez existe, esta creación ya existe, y que no se salga de la historia y de lo que pretendía contar el autor simplemente porque tú, en un momento de prisa, pues no buscaste, no te tomaste el tiempo que deberías haberte tomado para buscar. Y en este punto, hasta que tiene relación con el autor, que sirve de ayuda, le puedes escribir para preguntarle, o no te lo han dado. El traductor literario tiene un excepcional amigo que no es persona, y es el escritor vivo. Es el escritor al que le puedes preguntar qué diablos quieres decir aquí. Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué has puesto aquí esto? ¿Esto existe? O no, no lo encuentro por ningún lado. Y no estamos hablando de búsquedas en Google o en la Wikipedia, sino que igual has preguntado en listas de correo donde solo participan traductores profesionales y nadie tiene ni idea. El traductor vivo te da la vida, valga la redundancia. En esta novela aparece en la descripción de un personaje una descripción de pasada, muy rápida. Es una línea. Ni siquiera es uno de los personajes principales. Y su madre, su madre era una nail chef. Nail puede ser clavo, puede ser uña, puede ser un verbo, clavetear, S-H-E-D, es cobertizo, también puede ser un verbo, mudar la piel, tomar los serpientes. Pero esa mujer era nation, nation. ¿Qué es esto? No lo encontraba por ninguna parte, preguntaba, nadie sabía decírmelo. ¿Le puse en contacto con el autor? ¿Qué me respondió? Otro detalle que merece la pena convencionar es que por lo menos todos los escritores con los que yo he tenido el placer de tratar de muy amables, muy corteses, dispuestos a ayudarte, pues ya no. Nail chef es un término perteneciente a la goz de los inmigrantes chinos que en los años 20, del siglo XX, tendían, tendían el ferrocarril de un lado a otro de los Estados Unidos. Y significa prostituta, puta barata. Entonces, claro, yo estaba loco, digo, ¿qué será la mujer esta? ¿Qué será la madre de esta persona? Es una... Pero, ¿no era por chino? En los años 20, del siglo XX. O sea que, gracias, pero ahora tengo que seguir remanándome los sesos para encontrar una expresión también florida. Le pregunté al escritor, ¿esto lo lee un estadounidense hoy en día y sabe lo que es? Porque, claro, a mí me pareció un término un poco turbio. Tampoco sale en internet todas partes. Los jóvenes raperos de hoy en día no van, te mandes uno a otro y sale en él, ¿no? Y dicen, no, igual es un término un poco turbio. Entonces, tú tienes que conseguir darle ese puntito de oscuridad y de... Viene cierto que luego el lector, cuando... imagínate que lees esa frase y no te queda claro por qué no puso tu tabarata. No te queda claro que la mujer fuera una prostituta. ¿Vas a pensar que el autor es tan retorcido o vas a pensar que yo el tema en mi trabajo? No hace falta que respondas. Ya es... Tienes que correr este riesgo. De nuevo, es lo bonito y la cara oculta de esta profesión. En cuanto a las relaciones con los autores, os comentaba antes que habéis producido a dicha moja en la relación de Monter que sí que revisa mucho sus producciones porque además no me hables, no me hables no me hables porque también me puse en contacto con él. He dicho el título de la novela antes, es Still Remains. El acero queda o permanece o perdura o convertimos Still en el adjetivo y Remains es un sustantivo. Los restos de acero. Te pregunto al editor ¿cómo lo hacemos? ¿Qué traduzco? Y yo sé que no tengo la última palabra por eso se lo consultaba a él y digo no, bueno, pues déjalo y ya veremos. Ya veremos quiere decir no hace falta que te preocupes porque o ya tiene su idea o mejor se lo consultará a alguien más experto en mercadotecnia. Pero yo me puse en contacto con Richard que me perdones por el tuteo si está viendo esto. En inglés, claro, es un escritor. Y me respondió en español en castellano, en castellano, perfecto. Y yo me quedé y no es la primera vez que me he pasado que uno de los escritores que yo traduzco tiene la posibilidad de juzgar mi traducción de primera mano. No solo porque luego un amigo que estuvo de vacaciones en España se lo pone y diga no, no, es que él sabe español y lo habla encima muy bien. Y por si estaba un poco impresionado ya porque es un escritor que me gusta mucho y maneja el idioma es un fenómeno. Pues todavía me he hecho un poquito más de presión. Es lo único que hizo, pero no arreglamos el tema del título porque me comentó el título de la segunda novela va a ser una trilogía o eso tiene pensado él y se vuelve a mantener ese juego. El título de la segunda entrega es The Cone Commands El frío ordena o las órdenes frías o heladas. En fin, veremos cómo sale al final en español. Ya hablamos de relación has hablado con un poco de los editores ahora de los autores ¿qué tal la relación con los lectores? Porque vamos, los lectores españoles sobre todo en el campo de la literatura fantástica hay gente que es bastante beligerante con la figura del productor. lo sé lo sé porque yo era uno de ellos también yo era uno de ellos yo era uno de ellos ¿sabes lo que pasa cuando uno dice quiero ser traductor? ¿tus padres me? Dicen sí, sí, sí pero ¿por qué? es como imagínate tu niño quiere ser futbolista ¿no? sí, claro ¿por qué? porque los quiere meter como Messi o tiene un ídolo y lo quiere emular en cambio el otro que quiere ser traductor lo que quiere es enseñarle cómo se hace a los que están ahí que es increíble no tiene ídolo o en todo caso tiene enemigos abatidos o sea qué frío ordena no esto es otra cosa entonces tú sabes tú lo sabes mejor que nadie y lo quieres hacer y entonces vas y lo haces y ya pues no lo sabes mejor te das cuenta de cómo es la cosa con los lectores cuando yo empecé y estamos otra vez al principio internet para mí era una cosa también en Escocia claro yo volví a España y empecé a trabajar para la coopería de ideas y descubrí las listas de correo y los foros y de repente me di cuenta de que salía un libro traducido por mí y la gente lo compraba y luego hablaba de él y hablaba de la traducción y hablaban de la traducción y la ponían a parir y yo pues en buena hora me compro aquí en una de esas de esta qué mal digo pero por qué no tenéis ni idea después mi reacción de cómo osan juzgar mi trabajo enseguida tienes que aprender no solo a alcanzar las críticas sino a nutrirte de ellas porque perfecto no somos ninguno ¿verdad? entonces tú no puedes ser tan soberbia de decir no hay nadie o sea esto lo he traducido yo y ya para los restos pues claro pues está bien no está bien no está perfecto no no es así y digo lectores te te abren los ojos en ese sentido que luego con con ciertas normas normas lingüísticas en la mano sus críticas estén más justificadas o menos pues ya es otro cantar pero de buenas a primeros no se puede antagonizar con el lector somos todos somos todos lectores y tú como director eres eres lector también prefiero considerarlo un diálogo igual a igual que una batalla campal entre los que están a este lado y los que están a este otro no aguenta que por la cuenta 7 7 8 7 9 7 8 Gracias por ver el video.